pues estamos acá miren compartiendo este fin de semana en la casa de de juan se siente y se mira porque se siente el olorazo fíjense que yo siempre le digo a la mari amor cuando compres carne que no te den carne pura carne así que lleve gordura porque la gordura es lo que le da sabor porque sólo la carne pura si seca no es igual y es lo que hace daño pero el poquito no es mucho ahora sí a comer la pura no consumimos tan seguido carne así así no es raro cuando uno compra una libra de carne y lo hace de seguir más se consume el pollo más barato sí porque la carne está como 30 miren ustedes vamos a ir a ver ahí adentro la misha está torteando con doña maría y hoy que la misha dijo que no podía tortear misha es cierto estoy aprendiendo pero si no puedes no no puedo y ojalá el so camino será y ese primer a mi 0 pero ver pues para que la niña de fecha la nena ahora vamos a ver si nadie nace sabiendo en la vida tienes que aprender como tiene que aprender me gana la niña con menos yo poco el que viene no se me despega doña decileña maría que te enseñe doña maría enseñarle a la misa que es un recuerdo ya no te voy a ver pero ustedes con esto lo agarra abajo y ya después pero dice que uno no puede tortear porque mucho barro juega de ah ya le entendí se tiene que bajar una de las dos manos verdad ah por eso porque no se me despega decir miren a Ilsa Romero y ustedes como así como tortea la mamá tortea ella o sea que doña maría cuando usted no está ya ella puede hacer la tortilla si ella puede hacer pero capaz a mí le da miedo porque a veces se queman el comalo no tengo miedo ella porque sale más caro le digo yo exacto si ahora se quema uno que hemos venido si se te ponen yo así conmigo así lo deja de tortear no pues que alegría si uno no prende va a poner la mano en el comal para que pueda como así así me digo si vos no podés en las manos en el comal te lo voy a poner para que aprendas a tortear doña maría y la suceli ya puede también ya no ya hace toda la mañana hace esta piedra de comer pero sale a sus tortillas más chiquita así como la crista la crista pero bien misha y vas dale ya casi la tendencia no es que esto yo siento que me voy a aprovechar todo puro puro saco puro la lengua de zapatos de vida esa misha me está poniendo en vergüenza maría mira como le hace la nena primero no hay parte ni puedes elegir vamos la ilsa si bien puede ya si nos viene a ver pesas ahora que ve lo bueno que vas a aprender yo voy a salir huyendo de aquí me recuerdo la cama no es despacio ya estás aprendiendo ay que despacio Juan a tu nena buenas tortillas ya vamos misha si no pones que salga la carne ya o se ve así no hay algunas que como una cosa No, ella ya tiene rato de poner y está a la parte de la mamá. Y ella está aprendiendo ahí. ¿De qué edad comenzó Ircia fue a aprender, doña María? De ocho años, creo yo. ¿Como la Cristel? Ajá. No, no, no. ¿Y la Cristelita de acá? No. Mira, quédate. Primero mira bien cómo le hace la nena. Y de ahí le confiamos. Lávate la mano, Cris. La Cristel sí le sale. Vamos a ver, Cris. La Cristel sí le sale. Lávate la mano. Acha una tortita. Ahí hay una tortita. Vamos, Misha. Tienes que aprender, Misha. ¿Sí? Dónde va a salir con tres mujeres que sí fue. Yo solo se mamá tortillaba. Mi mamá sí fue bien. Es que mire, doña María, le voy a contar el secreto. De todas maneras, Misha ya lo dijo. De que ella antes, no hace muchísimo. Si ella es torita que agarró formalidad, que dijo, Pablo, deme la oportunidad de andar con usted en el canal. Yo quiero, se vengo yo como yo sí soy, ¿vale? ¿Para qué, Misha? Solo nos vas a ir a engañar y a los días ya no seguís. No, Pablo, hoy sí ya no. Hoy ya pienso diferente. Antes no le lavaba la ropa al hermano, que es David. No. Nada. Ni la mía lavaba, ni la... Mir, ya ve. A veces mi mamá salía, dejaba... Ya eran notas y a veces encontraba los trajes y mi mamá todo chocos. Me reañaban y yo a todo... Y es sincera, no le da vergüenza decirme. Sí, me traje de comer sincera, que es fiesta. Entonces, hoy dice ella, yo quiero aprender. Yo le digo, está bien, María, enseñáles. Voy a poner todas las... Voy a hacer un poquito más, voy a poner todas las tardes de mi casa. Sí, ayuda a tu mamá y vas a ver qué es. Te llamaste a camisa. De verdad, Juan. Yo no lo sé. Comre bien una... Una... Una torteadora. Vení, vení, vení. Ah, nena. Ah, la Cris te va a echar una tortita, a ver si... Cómo le sale. También, porque yo le he visto que a veces se pone con la muchacha ahí en la casa a tortear, pero... Me re engaña. Te comes esta mi tortilla, me dice. Unas chiquitas que me... Y si yo no me las como... No te comiste mi tortilla, me dice. Bravo. Va, Cris. Dale, por Cris. Ah, es que ella las agarra al barco. Víjame, algo así, ¿ves? Ahorita se va a chiviar, nada bueno le va a salir. Venga, Cris. Vamos, Cris. No se va a salir de aquí, venga. Mira, le ponen a las manos. Pero agarra muy poquita masa. No, agarra normal, nena. Como agarra siempre. 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 Siempre cuando... Este es chibolita, le doy porque aún no sale la mano. A ver, mojate la mano. Porque si no, no sale. No, no te la limpiees. Mojada tiene que ser. Porque si te secas la mano, se raja. Mira, va a la Cris. Marín, no se le va a tomar la carne. No, ya, ya, ya. La amiga, ella se asustó, la amiga. Y viene, y viene, sabe dar la vueltecita. Miren, miren. De charla, nena, de charla así. Pero ahí va aprendiendo. Puro cae, puro beso. Yo le cae de zapato, bebé. ¿Bien? Es que, es que, es que, es que como tú estás aprendiendo, no te va a salir bien redondita, porque no, no puedes todavía. Ay, se me revienta, miren. Te has echado agua. Te he echado agua. Pero bien, ahí está. Ahí está, ahí está bonita. Echala. Ahí está bonito. Una, dos, tres. No sé, solo uno. Está le bueno. Entonces deja quemar la mano al echarla, ya puedes. No, ahí está así con la madre me enseñó. Dale, miren. Ay, no paro nada, voy a echar esa tortilla. Seguí a la tortilla, mejor vamos para afuera, miren. Es que si no, no va a prender. ¿Ya, Paulito? ¿Ah? Ahí lo vamos a llevar, digo yo. Ah, sí, está el nene. Maneja, pues. Dele, dele, decirlo. De todas maneras está el palo de almendro de tope. Sí. Pum, vaya a hacer allá en el palo de almendro. Y le haga la quita de atrever. Mari, hoy es fin de semana, cae bien un volado. Un frescante. Sí. Pero no hay en qué te atraemos. Vas. Vamos a terminar de grabar este video, vamos a comprar una soda a ustedes porque, no sé, tengo ganas de tomar mi trago. No, ya ahorita ya son las dos, una coca cae bien. No, la coca ya me di un poco de... Yo creo que igual son las dos, mamá. Iguales son. Pero, sí, vamos a acompañarlo con una soda aquí para que se sienta más rico el almuerzo. Lo bueno que aquí hace buenas sombras este palo. Sí, si ya te diste cuenta hoy está diferente. Yo creo que no te diste cuenta del principio. Ah, le cortaste eso nada. Le subí la copa. Porque estaba muy... Pero, Juan, había más sombras, siento yo. Sí. Estaba más espesa. Me pasa que le quito estas ramas, mira, madre. Le quité esa copa, pero voy a dejar el nuevo retoño que sale de arriba, le voy a dejar la otra copa. Ya se va acoplando y donde se acople ya se queda esto, se va a bajar un poquito más. Es que está un poco pobre de hoja los palos ahorita por el verano. Por el verano también. En esa entrada del invierno ya cambié a todo. Ya igual que este también, ya lo va a... Se va a atupir de hoja, y ya no bota las hojas. Ya no. Ahorita por la sequedad, dijo, la que está bota. Así que, amigo, acérquense, amigos, a solo 10 quetzales. Las carnitas. Solo 15 el platillo. Amari siempre han helado unas lentes así, Amari, en la orilla así de la calle. Ah, sí. Y digo yo, tener paciencia, va a llegar el día. Ah, sí. Ah, te digo que... Se vende. Ah, te siento buena carne, suave, y con todo lo que lleva a la tarde. Ah, miren este Juan. Todas las tardes está la gente. Deme dos, deme una, deme tres. Se vende. Ya cae para los frijolitos el día siguiente. Ah, sí. Ajá. Ya cae. Y esto es por las tardes. ¿Te das cuenta? Bueno, tú tal vez no has ido por las noches a la nueva. Mamari, que en las tardes, en la nueva, mira, así como está quien de quiera, mira, en las calles, y ahí está la gente comprando. Ah, sí. Ajá. Yo he caminado cuando estaba solo. Uh, dijo la viejita. Uh, hace once años. Cuando estaba solo, como me decían, pues, para ser patichucho, me decían, porque te vas, y como... ¿Quién peleaba por mí? Ninguno, le decía yo. Estaba solo. Estaba solo, andaba en rutina, en rutina, dijo. Cuando uno está solo, así se la pasa, dijo. Ahora cuando ya hay compañía, pues, hay que frenar un poquito, dijo. Y hay que hacer en la casa, porque si no, hay que buscar que... Que sea leña va a conseguir uno, mamá. Ah, sí, porque yo iba a ir a buscar mi leña, como dijeron que iban a venir. Por ahí dije yo, ya no voy a salir solo. Yo traigo mi viejito allá abajo, y ahí lo dejé colocar, y me puse a hacer otros leñitos ahí. Ah, bueno. Bueno, pues, entonces, amigos, ahí, pues, nos vamos a despedir de este video más, pero... Vamos a compartirles otro más, ya que tenemos ahí alguna sorpresa para Juan, tramita que me acuerda, Mari. Les cuento, vos, te cuento que hay una persona que te mandó en tu regalo. Fíjate, aparte del que nosotros te trajimos. Así que esto, como dice aquella alabanza, esto sí está bueno. Se está poniendo bueno. Así que, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.